¡Suscríbete al canal! Estamos, a ver si nos lo dice... Bueno, voy con la moto Total, estamos cerca No me indica exactamente A ver... metros... Dice que por aquí Que por allá... Ah vale, pero hay que subir arriba, ¿no? Podría haber ido hablando, pero bueno ¿Qué? ¡Qué hijo de puta! ¡Hostia puta! Le rajó la garganta de aquí a aquí ¿Dónde está Taylor? ¿Él ha visto algo? Los narcóticos han desaparecido Taylor... Esto es culpa mía Yo lo asigné a la enfermería No quiero decir eso, lo que digo es que Taylor eres un junkie ¿Lo sabía? No importa... Ya no... Vaya con el tonto al que le falta la oreja, ¿eh? La calidad... Vale... Bueno... Echemos un vistazo... Mira... Se nos ha abierto esto... Subir no es vivir... Conduce hasta la torre de radio de Applegate Peak... Vale... No sé si tengo alguna otra misión abierta... No tengo zona de investaciones... Bueno... Seguramente ahora nos llamarán... Si está investigación de enero... Vale... Seguramente ahora nos llamarán... Y nos asignarán algo... Yo voy a aprovechar que tengo que hacer compras... ¿Vale? Vamos a ir a los puestos... Por aquí... Empecemos por aquí... Tengo que ir al mecánico... Tengo que hacer muchas cosas, ¿eh? Así que venga... Vamos por parte... Primero recompensas... Tengo algo para vender... Sargento... Ojo a los estafadores... Vale... Nos hace falta 25.000... Para el próximo nivel de confianza... O sea... Venga... Ese soy yo... Sargento... ¿Cómo va? Bueno, bueno, bueno... Tenemos todo comprado por aquí, ¿no? Sí... Porque nos falta el nivel de confianza 3... Tenemos mucho dinero... Pero... Bueno... Pues lo que voy a hacer es... Eh... Rellenar munición a todos... Todas las armas... Vale... Mira... Esto no va a ir... Bueno, tiene sentido... Haría eso si tuviera los créditos... Eh... Granadas... Vale... Eso está mejor... Todas las que me entran... ¿Los créditos queman en la cartera o qué? Sí... Vale... 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 Y falta... El de la cocina, ¿no? El otro puesto... El otro puesto... Que es este de aquí... El del mecánico... Vamos a ver si... Vamos a hacer algo... Vamos a repostar... Bien... ¿Cómo fue eso? Joder... Dice la teniente... Whitaker... Sargento... Oye... No... No quería decir nada... Somos machacas, ¿no? Jejeje... La bruja... Me hace muy gracia eso... Venga... Vale... Falta... El de la cocina, ¿no? Yo no sé si tengo algo de carne de animales... Para que me suba un pelín el... Tema de... Bueno... La confianza... Tengo... Ah, pues sí... Tengo plantas... Y sí tengo carne... Mira... De lobo... Venga... Se vende todo... Eso es... Vale... Perfecto... Bueno... Ahora vamos a subirnos a nuestra queridísima moto... Bueno... Y vamos a echar un vistazo... A... Las historias... A ver qué tenemos... Activas... Ahora mismo... Escucha el discurso del coronel... Garret... Bueno... Esto lo puedo hacer en otro momento... Tenemos un puesto de enero... Que hacer en la escuela... Vamos a hacer esta... Sobrevivir no vivir... Y la terminamos de completar al 100%... Vale... Que veremos al amigo... Buser... Que llevamos tiempo sin saber de él... Un kilómetro... Vale... Pero me dice que salga por aquí... Por... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Que vayas... Imagino que ahora me llamarán por radio... Se desbloquearán nuevas misiones... Vaya con el trastornado que le falta a la oreja... El Taylor ese... La que ha liado... Ese... Pasto... Pasto de una misión... Que me encarguen de ir a por él... Capitán Curi... Adelante... Cabo San Llona... Capitán Curi... Capitán Curi... Rayón... Juan Juan... Mira... Taylor dicelo algo... Sobre subir a la estación de esquina... Voy a ir allí... Llámeme si lo hace... Mi cabo... El coronel... Quede vivo... Recibido Bueno Veo que aquí se están pegando de tiros Entre unos Vale A ver Se están pegando de tiros entre Engendros y unos cuantos rebeldes por ahí Mira A ver, vamos a echar un vistazo A ver quién se está pegando de tiros Entre Engendros Bueno Vamos a ver Que ya se nos han abierto varias cosillas Mira, tenemos Hablar con el coronel El discurso del Garrett Eso no me interesa Vamos a hacer esta, ya que estamos relativamente cerca ¿Y esto qué es? No quiero que me cuelguen Conduce hasta la estación de esquí Vale, pues voy a hacer esta misión Y acto seguido hago la de ir a buscar al tal Taylor este Otra vez, tío Nada, déjate Joder Mira Vale Quiero ir mandando a ver ¿Quién es el francotirador que me está disparando, tío? Está subido al árbol Condenado Sin vergüenza Bueno Toma Cuchillazo Te quito el machete encima ¿Y este qué hace por aquí? ¿No he cogido el machete o qué? Parta, hombre Sin vergüenza Más recompensas Virgen Eso es No, no ¿Qué coño? La maza La maza A ver Este sin vergüenza es el que me estaba disparando Vale A ver cómo maneja la moto Esa es otra ¿Dónde está? Esto no sé si tendrán algo A ver Chatarra Botiquín Eso viene bien No sabéis bien con No sabéis bien con quién os habéis metido Venga Uf, está echando humo Mal asunto A ver Veamos cómo nos sale de cara la broma Está al 16 Hay que reparar aquí Dejadle un poquito Un poquito por aquí Bueno, el 26 Casi, casi Hay algún coche donde coger chatarrilla por aquí A ver No No, no, no Y ahí tampoco No hay coche de policía No me he fijado A ver ¿Qué es eso de ahí? Ah, una planta de estas Vale Vale Mira, interesante Ah, sí Mira, chatarra Bien Vamos a repararla ya Y la tenemos al 100% Bueno, y si no Que leche La dejo así de momento Y guardo la chatarra Venga Vamos Gatito, gatito Gatito, gatito Será un puma Seguramente Puma Y ese tío Y ese pati también Viene Toma Eso es ¿Vale? Venga, perfecto ¿Qué pasa ahora? Bueno Asaltantes Pero asaltantes A ver No me venís con armas Bueno Espera un segundito Creo que voy a recargar Y ahora estoy con vosotros Adiós ¿Qué le voy a disparar a la moto sin querer? Creo que le metí un cebollazo A la moto No, 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 no No A ver Que tienes tú Este sí viene con armas Fuera Vale A ver A ver ¿Qué tienes tú? ¿Un airbag? ¿Para qué demonios Quiero un airbag? Ah, bueno Había desbloqueado El hacer Que era la bomba Por control remoto ¿Era? A ver A lo mejor aparece por aquí No Estará aquí En trampas Bomba por control remoto Mira, necesito airbag Vamos a hacerla Por cierto Bueno Luego la pruebo A ver qué tal Esto tiene que ser una pasada La bomba Por control remoto He visto yo un coche de policía Cerca Allí Pero Está Vale, vale Y aquí no hay más coches de policía ¿No? Voy a entrar un momento en la casa Por si hubiera cositas para coger Mira Cabrones Ponen un cable ahí Para si pasas con la moto Pumba Te estampes Vale A ver A ver Aquí hay uno ¿Qué tiene? Caja de clavos Más clavos Por aquí A ver Parece que hay bastantes cosas Para coger aquí Clavos Un bate Bueno Eso es Esto es para curar Y puede estar arriba de curas Nada Estrelizante Se llama ¿Ey? ¿Eso qué es? Vale El juguete para perros Tengo ya dos o tres de estos ¿Eh? Los sigo consiguiendo por ahí Son para darles al perro Que tiene Que tiene Buses No te dan nada en especial Según tengo entendido Pero bueno Jugueteas un poco Sale una animación ahí En la que jugueteas un poco Con el perrillo y tal Bueno Tampoco nada A ver ¿Dónde está la moto? Aquí Estamos a 200 metros De la torre esa Mira Estoy viendo ahí Que hay queroseno Por supuesto Que lo cojo Vale 181 metros ¿Puedo pasar por ahí? Sí Parece que sí Quita la luz Omer Que ahora mismo no hace falta 160 metros Yo tengo que subir por aquí Mierda Mira Aquí hay un montón de cosas Para coger ¿Eh? A ver Eso es Chatarra y botellas Mira Y pólvora Que la pólvora Muy escasa es Vale A ver ¿Qué me está diciendo? Ah Que estoy en un sitio Pero no es aquí Donde tengo que ir Vale 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 Entonces me he metido En el campamento equivocado Muy bien Demos la vuelta A la moto otra vez Espacio Mira Cuidado Vale Vale Genial Que me meto la cadena en la tienda Ahí no quiero Despacio Despacio Cerro Así todo La fuerza que tiene Vale Tengo que subir por aquí Ahí Sí Voy a poner luz Vaya Genial Hay una chillona aquí No me digas Si hay una chillona Me la voy a llevar Por delante de la moto No voy a dudar No No hay chillona Estará por ahí arriba Sube a la torre Sube a la torre Y ya me abusa Vale Bueno Vamos a ver si hay algo Algo O alguien Por aquí cerca Parece ser que no Pero hay muchas cosas Para coger Vamos a abastecernos un poquito Mira Aquí tenemos Chatarra Vamos a reponer Vamos a reponer Vamos a reponer Bueno Bomba de tubo No No puedo hacer más Vale Necesito polvora Así que nada Un momento No sé si aquí había algo dentro Si mira Botellas Voy a cogerla Porque luego Luego estamos escasos Con las botellas Vale Ahí tengo gasolina Vale Bueno Luego la cojo Sube Desde aquí Llamar a bus Que por cierto Hay una vista aquí Espectacular La caída es importante La caída es importante Muy bien Está reelo Bastante alto Buser Soy Deacon Cambio Los Lake ¿Hay alguien ahí? Dick Dick ¿Eres tú? No te oigo muy bien Se te Se te corta ¿Dónde coño estás? Joder Al sur de Crater Lake Te lo creas o no Y Eh Yo Qué gusto Escucharte hermano Eh Pensé que Que igual Ibas a volver No Buser Aún no Es Es complicado Mira Solo Solo quería ver Cómo estabas Eh Bueno Cómo va todo Bien Bien Dick Todo va bien No te imaginas A quién ha hecho Jefe de seguridad El viejo No ¿Tú? Sí Tío Supongo que pensó Que con un solo Abrazo iba a causar La mitad de problemas Vale Sí Como he dicho Solo quería ver Cómo estabas Sí Me alegro de escucharte hermano Sí Yo también Muy bien Vale Perfecto Me ha seleccionado la misión que quería Y de camino tenemos una infestación ¿Vale? Tanto de cuervos como varios nidos ¿Cuántos molotov tengo? Tengo seis Me puede llegar, eh Me puede llegar Bueno Vamos primero a hacer la misión Y luego nos liamos con la infestación Si os parece Estamos a 745 metros El tal Taylor Este la ha liado Se tomó unas pastillas Por lo visto Se volvió medio loco Se cargó al doctor Madre mía Madre mía Vale A ver Nuestra queridísima moto ¿Cómo va de gasolina? 80 No 83 Repelación de gasolina Tiene 70 Tiene mucha gasolina Venga Vamos a buscar A mí me das este 700 metros ¿No? La estación de aquí O sea que estará allí En la nieve Mira Qué top Tenemos aquí Un coche de policía Para coger algo de munición No sé si voy a tope Bueno, algo de munición He gastado Vale Sí Y sobre todo chatarra Que solo tengo dos Ahora mismo Y necesito Y los coches de policía Suelen haber mucha chatarra Me parece que he encontrado Cinco piezas de chatarra Al mismo tiempo A ver ahora Cuatro No está nada mal Venga Continuemos Vale, estamos cerca de la infestación Pero de momento voy a pasar ¿Vale? Vamos a centrarnos En la misión Cuando la terminemos Vale, ahí se le tira Vale, vale No te preocupes Sí Condenemos Tío Eh, llámame allí Tim Oye, no te he dado las gracias Por ayudarme Tim Bueno, yo Solo un cumple Bueno, te doy las gracias igual A precio de verdad Que te juegues el cuello en la mierda Tim La parte está casi lista Dentro de nada No usarás falta Sí, claro Vale, Taylor ¿Qué coño haces aquí fuera? Esto es Vale, seguiré la pista, Taylor Vamos a ver ¿Dónde? Te pillé Vale, por aquí Ahí hay un retinacuajo A ver si No llego a coger Eh, una botella Me la llevo Que luego son escasas Vale Por aquí Vas, pasando Un francotirador No sé si es él No Es un campamento, tío Muy bien Vamos a marcar Uno Dos ¿Han visto? Sí Vale Vamos a hacer una cosa Mira allí Tenemos este Uf Que cantidad de guardias Mira, me estás poniendo nervioso, tío Quieto Hay uno que me está intentando buscar con el rifle, pero no puede Vamos Toma Ahí Ahí no le he dado Qué era el error, tío Vamos por aquí Eso no me ha dicho nada Entraemos No se abre Vaya, no se abre Tampoco, ¿no? Pues no Esto me lo llevo Tendido de chitpa Vale Ya la vuelta Yo creo que ni se han dado cuenta Se piensan que estoy allí todavía Vale, lo he visto Aquí no hay Aquí no hay El virus A ver Uno, dos, tres No me han visto Publicado Vale Vale Venga Muy bien Vamos a ver Taylor, Taylor La que acabas de liar, tío ¿Dónde estás? ¿Es ese de ahí? Taylor Dí con St. John ¿Qué tal vamos, Taylor? La he cagado, tío Yo no quería matarlo, tío No tenía que haber estado allí Y él No, que era un buen tío Joder Él me ayudó Coño, él me ayudó Vamos, levanta No No quiero que me cuelguen, tío No quiero que me cuelguen No quiero, tío No quiero que me... Oye, escúchame, Taylor Taylor Pataleas y pataleas Wade Y te cagas encima Y todos esos capullos ahí firmes Riéndose de ti Se ríen en tu cara No quiero que me cuelguen No quiero que me cuelguen Por favor No dejes que lo hagan Mierda Joder Por favor, tío Vale, Wade No quiero que me cuelguen No quiero que me cuelguen Señor Aquí Sobredosis No, joder. Saca el cuerpo fuera. No me importa lo que haya hecho. Jamás los abandonamos. Teniéndolo en cuenta, al coronel no le va a gustar nada esto. ¿Y bien? Cuando lo encontramos, ya estaba muerto. Sobre dosis. Recuperamos la mayoría de fármacos, no todos. Como si el mundo no hubiera visto ya suficiente corrupción ni decadencia. Como si el mundo no estuviera ya repleto de criaturas. Sin alma y cerebro. Llévelos a la enfermería. Y esta vez, asigne a alguien que no sea un maldito drogadicto. Sí, señor. Muy bien. Muy, muy bien. Vale, vamos a ver. Echemos un vistazo. A ver, tenemos que escuchar el discurso del coronel. O hablar con el coronel de la historia. Cazador de saqueadores. Vale. Vamos a escuchar primero su discurso. Eso es. Vale. Que está... A ver, por ahí, 64 metros. Voy a ver. Voy a subir por aquí, ¿verdad? Sí. Vale, bien. Repuestamos. Ahí dinero de sobra. Y reparamos. Sí, lo arreglaré. Eso es. Adiós, Cabo Sengión. Vamos a escuchar el discurso. A ver qué pasa. Cuando el sol se pone en esta isla, también se pone en la vida de un gran hombre. El capitán Arturo Jiménez. Doc, para muchos, ha muerto. Arrebatado en la víspera de nuestra gran victoria. El capitán Jiménez fue asesinado. Acuchillado. Le arrancaron la vida. Su sangre aún moja la tienda donde trabajaba. Día tras día. Al cuidado de los enfermos, heridos y doloridos. La gran tragedia aquí no es que un hombre perdiera la vida innecesariamente. Aunque también lo siento mucho. La gran tragedia es que no podrá ser reemplazado. El doctor Jiménez era el único galeno cualificado en nuestras filas. Tal vez en el mundo. Se me han abierto los ojos. Ahora veo el gran error que hemos cometido. Hemos llenado nuestra arca con libros, semillas y discos. Revistas, enciclopedias y libros médicos. Tenemos de sobra. Pero ¿quién, cuando esta terrible guerra acabe, nos enseñará a usarlos? Las revistas se pueden sustituir. Los libros y las enciclopedias también. El doctor Jiménez, el único doctor, no. Ahora lloraré su muerte en privado. Les aconsejo lo mismo. Venga, nuevo puntito de habilidad. Que para eso nos hemos tragado la chapa. Vamos a ver. Vale. Duplica la eficacia de la chatarra al reparar la moto. Pues sí, mira. Perfecto. Manitas. Vale. Yo creo que en este grupo solo falta el del ojo de halcón que muestra las plantas. Y ya tenemos todas. ¿Vale? Todas habilidades aprendidas. En el otro grupo, en el grupo de medios de combate a distancia, pues tenemos aquí ya no se consume concentración al recargar un arma a distancia. Vale. Aumenta la capacidad de munición de todas las armas a distancia. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. Hay que invertir en estas, ¿eh? En el combate a distancia. Vale. Venga. Muy bien. Vamos a echar un vistazo a armas. A ver, tenemos que hablar con el coronel. Pues sí, calzador de saqueadores. Vamos para allá. ¿Dikon, estás? ¿Dikon, soy Sara? Tengo que hablar contigo. Sí. Hola, estoy. ¿Suenas contenta? Sí, he descubierto algo. Solo necesitaba el secuenciador de ADN. Ya puedo probarlo. ¿Dikon, ya puedo probar mi suero? Vaya, vale. ¿Qué necesitas de mí? Te lo diré cuando vengas. Corto. Bueno. Voy a hablar un momentito. Aquí con el coronel, para que me desbloquee esta misión. Coronel, ¿quería verme? Cabo, sí, quería. El capitán Curi dice que ha sido útil ocupándose de los saqueadores en la zona. Solo cumplo con mi deber. Se ha divisado a un curioso grupo de errantes bajando por la 97. Obviamente han venido por el paso Tilsen, que creía que era infranqueable. Nuestra patrulla ha informado que tenían muchas cicatrices y las letras RIP grabadas en la frente. ¿Ha oído algo así alguna vez? No, señor. ¿Suena a otra secta? ¿Una como los anarquistas? Quizás. En cualquier caso, quiero que los localice y se ocupe de ellos. Ya tenemos bastante faena. No necesito que surja otra secta en el vecindario. No, señor. Lo último que necesitamos es más locos. He marcado su última posición conocida en su mapa. Retírese, Cabo. Vaya, vaya. ¿Hay RIP todavía? Increíble, macho. A ver, ¿dónde está? Un campamento RIP. A ver. ¿Aquí? Campamento RIP. Pues habrá que ir a por él. Bueno, vamos a hablar con Sara. A ver qué nos tiene que decir. A ver. Ahí, 95 metros. Dick, Cabo al manto. Buenas, sargento. Espera. ¿De verdad quieres a uno vivo? Es difícil hacer pruebas con un muerto. Toma. ¿Qué es eso? Es un sedante especial. Lo dejará fuera de combate el tiempo suficiente. Estoy muy cerca, Dickon. Puede ser la clave. Sí, señora. Dickon, adelante. Eh, iba a buscarte un renacuajo. Genial. Bien, necesito uno en concreto, ¿vale? Espera, espera un momento. ¿Uno en concreto? Al sur, por South Rim Drive, hay una cabaña. Es... Ahora es el hogar de una colonia de niños infectados. Renacuajos. Vale. Vale, avísame cuando llegues. Corto. A ver dónde quieres, ahora que vayamos. Una colonia de renacuajos. Tengo que verlo. Un sujeto de pruebas para la investigación de sangre. Capitán, estoy fuera por la teniente Whitaker. Estoy algo ocupado ahora. Entendido. Informe cuando haya acabado. Vamos a probar el arma de Whitaker. Corto. Vaya, parece que todos son malas noticias. Bueno, adiós a acabar antes que cuide, Sara. Vale, según el mapa, estoy cerca. Sara, ya estoy. Vale, busca a una joven que lleva una camiseta roja. Una de esas que dice Tensitabi o algo así. Me sorprende que el coronel no lo haya quemado aún. Le dije a Matt que no lo hiciera. Llevo meses haciendo pruebas de sangre con los más jóvenes. Los necesito para el suero. Vale, y... ¿Cómo consigo al que quieres sin matar al resto? Pues no lo sé, tú. Haz lo que tengas que hacer, ¿vale? Vamos, que me encarga a todos. Menos a la chica de rojo. Toma. La chica, tú no eres la chica de rojo. Tú tampoco. Uf, sí que pasa. A ver, busco la chica de rojo. A ver, es que no los tengo localizados. Así que lo he cao. ¿Eh? Eso es. Perfecto. A ver, la chica de rojo. Tú no eres la chica de rojo. Bueno, pues mira. Vamos a dejarme de tonterías. Fuera. La chica de rojo. ¿Quién es la chica de rojo? A ver, es que no los tengo localizados. Vale, yo creo que ninguno de esos es la chica de rojo. Fuera. A ver si puedo subir al tejado. Que es donde están todos concentrados. ¿Vosotros no sois la chica de rojo? Esa es la chica de rojo. Vale, sí, sí. Eh... ¡Dios mío, cabrona! Vale. Vale, desacta a los enemigos cercanos. ¿Dónde están? ¿Cuántos hay? Uh, hay bastantes, ¿eh? Uh, hay fallado. ¿Ya? ¿Me voy a dejar? No, tengo que acabar con todos. Vale. Vale, ahí, ahí. Tres. Tres juntitos, además, ¿no? ¡Ja! Eso es. Vale, han caído todos. Vale, recuejo al sujeto. Ya están todos. Vale, un momentito. Porque no he entrado aquí dentro. Y a lo mejor hay algo interesante. A ver. Hay cositas, hay cositas, ¿eh? A ver. Eso me indica fuera. Está todo fuera, no me digas. Bueno, voy a subir arriba, a ver. Vale, en esta cabaña ya he estado yo anteriormente. No sé si en alguna misión explorando un poco o jugando fuera de cámara. Sí. Bueno, vámonos a llamar a la chica de rojo. ¿Querías uno vivo? Aquí tienes uno vivo. Aquí tienes uno vivo. No. No. ¡Puta hostia! Oiga, capitán, me ha meado la moto. Me temo que el coronel no permite tener mascotas. La teniente necesita un sujeto vivo. Parece que los dos se llevan muy bien. Usted y la teniente Whitaker. Hago mi trabajo, señor. Hay que ser profesional, cabo. El coronel no permite que los suboficiales fraternicen con oficiales. No, no, no se trata de eso, señor. Ya. Continúe. Sí, señor. Vale. ¡Venga, ayúdame! ¡Espera! ¡Espera! Si ahora mismo su organismo está alterado, ¿qué quieres que haga? No consigo dar con la dosis correcta. Espera, sufétela. Vale, esto es. Esto es en lo que he estado trabajando. ¿Cuánto pardo? Espera, solo una segunda. Perdón. ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¡Aaah! Bueno, no sé qué has puesto ahí, pero esa mierda ha funcionado. ¡Joder! Espera. ¿Tú no estás creando un arma biológica? Dios mío, ¿estás intentando curarlos? Pensé que ahora que conseguí dar con la línea celular original en Cloverdale, podría crear anticuerpos para el virus y revertir el proceso. Dios. Y ahora todo este trabajo, todo lo que he trabajado, no sirve para nada. No puedo salvarlos. Nada va a conseguir traerlos de vuelta. Levántate, sobreponte, inténtalo otra vez. ¿No has visto lo que ha pasado? Todas las células del cuerpo de esa niña han explotado. Por eso mismo no puedes rendirte. ¿Qué? Porque la has llamado niña. ¿Te haces la idea de cuántas de esas cosas me he cargado? Nunca se me ha llegado a ocurrir, ¿sabes? Eso antes era la hija de alguien. Una vez conocí a una chica que solía hablar de los engendros igual que tú. Solía decir que era gente enferma, creía que estaba loca, pero ella los ve de la misma forma que lo haces tú. ¿Crees que estoy loca? No, no. Creo que eres la primera persona, acuerda, que he visto en dos años. Sabes, aún recuerdo la noche en que te perdí, pero me estoy empezando a dar cuenta de que no fue la noche que te subía el helicóptero, fue la noche siguiente. Buser y yo fuimos al campamento de refugiados en el que se suponía que estabas esperando, ¿no? Pero había engendros por todas partes, los helicópteros ardían, la gente gritaba, había muchísima gente. Y luchamos y ganamos. ¿Y sabes qué obtuvimos? Cadáveres. Cadáveres por todas partes. Y comprobé cada cuerpo, cada cara, abrió unos mil cadáveres, igual más. Los comprobé todos y cada uno de ellos. Esa fue la noche que te perdí. Y Buser, Buser, bueno, pues él, él se pasó dos años intentando que no se me fuera la olla, pero a mí me la sudaba todo por completo. Y un día lo vi. Ví un helicóptero de enero surjando el cielo y empecé a sentir algo y pensé, ¿sabes qué? ¡Kaleden! ¡Kaleden! Porque sé que está viva, voy a encontrarla, vamos a irnos en moto y no vamos a volver a mirar atrás. Porque no quiero formar parte de una puta milicia, no quiero luchar en ninguna guerra y no quiero vivir en un campamento. ¿Y por qué sigues aquí? Por ti. Por todo esto veo lo de lo que trabajas, veo la dedicación que tienes. La mayoría de la gente ahí fuera solo intenta sobrevivir y tú aquí estás. Intentando salvar el puto mundo. Sí, bueno. No es que lo haga muy bien. Pues levántate. Sobreponte a esto. Y vuelve a intentarlo. Vamos a volver a Cloverdale y hay mejor equipamiento. Vamos a escarbar más en su investigación. ¿Harías eso? ¿Me ayudarías? Sí, lo haría. Lo haría porque tú crees en esto. No te rindas. Iremos al norte. Nos iremos. Les diremos que vamos a buscar suministros. Sí, pero no vamos a volver. No, vamos a desertar. Sabes que si luego nos cogen, nos van a colgar. Nos colgarán juntos. ¿Señora? Sí. Vic, el coronel quiere verte. Voy a seguida. Coge lo que necesites. Volveré. Gracias. Sí, señora. ¿Cabo St. John? Coronel. Venga conmigo. ¿Todo listo? Coronel, señor. Sí, señor. Todo cargado y asegurado. Las motos están cargadas, señor. No estoy seguro de entenderlo. El arma del teniente Weaver está terminada. Vamos a probarla. Sí, señor. ¿Listo para abrazar una horda? ¿Ocurre algo, Cabo? No, señor. No, no. Claro que sí. Venga, vamos allá. Bien, así se habla, tío. Caballeros. Este es el inicio de una nueva era. Adelante. Teniente Weaver, conmigo. Sí, señor. Adelante. 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 Vale. Me parece que podemos... Creo que debería quedarse aquí y dejar que yo me encargue. Coño, ¿tiene ganas de palmarla? No. Es por eso, por lo que tengo que ir solo. Mire, incluso con los Molotov tuneados de Weaver, no podemos cargarnos a una horda entera de golpe. No. Así que... Si consigo bajar ahí, traigo su atención. Me cargo a unos pocos y luego corro como un condenado y tengo que encontrar la forma de ralentizarlos igual con unas trampas. Y los hago volar a todos. Mire, si correteamos los dos por ahí, va a ser un caos. Solo vamos a hacer que la horda le caiga al otro encima. No quédese aquí. Téngame vigilado. Si esto se va a la mierda, entre con la moto y me saca de ahí. A no ser que tenga un plan mejor. No lo tengo. Tengo más Molotov y balas en las alforjas. Bueno. Acaba con la horda de Cheomul, de la escuela. Bueno. Voy a pausar porque vamos a dejar aquí el capítulo. Se nos puede ir de hora. Entonces, el próximo capítulo complicaremos esta misión de enfrentarnos a la horda y probar los nuevos cócteles Molotov, que por lo visto van a ser la caña. Por cierto, ve ahí una barra de vitalidad roja que yo imagino que será pues la vitalidad de la horda. El número de... A medida que vayamos cargándonos individuos, imagino que esa... esa barra irá descendiendo. Bueno. Por mi parte, nada más, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Os mando un saludo. Y ya sabéis, empezamos el próximo capítulo con mucha acción. Vamos a meternos a la horda y a probar los nuevos cócteles Molotov. Os mando un saludo. Cuidado mucho.